Hola, ¿cómo están? Bienvenido y bienvenida a las rapiditas del día de hoy. Vamos a preparar una receta riquísima que a mí me encanta en lo personal, una receta bien, bien mexicana y una receta que me había estado pidiendo una amiga de aquí del canal que se llama Angelique Ajis y que son las tortitas de guauzontle en chile ajo. Una delicia, les va a encantar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tres huevos, queso, queso cortado en cuadritos que yo voy a usar en esta ocasión queso chihuahua, ustedes pueden usar también queso panela, queso fresco, el queso que ustedes quieran, pero que no se les haga mucho, que no se gratine demasiado. No, vamos a necesitar un chile ancho, un chile mulato, perdón, dos chiles anchos, tres chiles pasilla, tres cebollas de cambray con todo el rabo, cinco ajos grandes, grandes, yo los tengo aquí grandes, si no hay grandes de este tamaño pueden ser ocho o diez ajos medianos, chicos medianos, una cucharada cafetera, la mitad de una cucharada cafetera de comino y nuestros guauzontles, estos son, este es el guauzontle, pero el guauzontle se le llama al arbolito, al que está hasta arriba, yo voy a utilizar las hojas del guauzontle, no, que es muy fácil de limpiar, esta es la vara, miren, y vamos a limpiar, así, con las puras hojas nos vamos a quedar, ahí está, ven, se dan cuenta, y eso es todo, vamos a aprovechar a poner nuestros chiles en nuestra agua que ya está hirviendo, solamente le vamos a quitar el palito, tiene un nombre exacto, no sé cuál es ahorita, vamos a poner aquí nuestros chiles, que ya está hirviendo nuestra agua, sin quitarles la pepita, solamente le vamos a quitar el palito de nuestros chiles, ahí está, vamos también, esto lo quitamos, lo tiramos, vamos también a poner nuestras cebollas, las tres cebollas de cambray con su rabo, por eso les digo que es muy importante usar siempre el rabo, pídanlo cuando lo vayan a comprar, ahí está el rabo, las tres cebollitas y los cinco ajos, así enteros, simplemente los aplastamos, los vamos a poner con todo y cáscara, los aplastamos, son dos, son tres, son cuatro y son cinco, esos son nuestros cinco ajos, nuestros chiles y los vamos a dejar aquí hervir unos tres minutos, a que se remojen bien nuestros chiles, a que se nos ablanden, ahí está, mientras se está haciendo nuestro chile, se está cociendo nuestro chile, ya tenemos nuestro queso picado, acá están nuestros huevos, reservamos, reservamos nuestro comino, aquí está, les voy a enseñar a pelar, aquí está la varita de nuestro guauzontle, esta es la vara, hasta arriba viene el arbolito, no voy a usar el arbolito, voy a usar las hojas, las cuales se llaman quelites, ¿me entienden?, entonces van a ser gorditas de quelite, de quelite, los quelites son estas hojas, que vienen del guauzontle, el guauzontle es el arbolito, ¿me entienden?, y es muy sencillo, simplemente quitamos las hojas, ay Dios, ya tiene, perdón, la rapidez con la que siempre hago las cosas, así es, miren, es muy fácil, es muy sencillo deshojar, se deshojan las hojas, si se les llega a ir un poquito de tallo, no importa, si es del delgado, si es este tallito que viene ya cerca del guauzontle, que es hasta arriba del tallo, no importa, porque es delgado, ¿me entienden?, así es, se dan cuenta que fácil es, hay diferentes tipos de quelites en México, es una maravilla, esto se da en las milpas, esto es riquísimo, me encantan las milpas, aparte esto es de vitaminas, tiene vitamina A, B, B1, B2, B6, B12, tiene hierro, tiene calcio, tiene minerales, esto realmente es una maravilla comerse esto, esto se pueden hacer pies de guauzontles, de quelites, huevos revueltos con quelites, sopa de quelite, esto se puede hacer también, yo lo hago mucho, cuando hago quesadillas, pongo a sofreír mi quelite así en crudo, ya que los lave muy bien, hay que lavarlos muy bien, porque esto está en las milpas, donde hay mucha, mucha tierra, y este, lo pongo a sofreír con un poquito de cebollita, sofreír la cebolla, le pongo dos chiles de árbol, y después le pongo mis quelites, así en crudo, unos 5, 4 minutos, y ya están listos para comérmelos en tacos, o comérmelos en quesadillas, le deshebre un poco de queso, y queda exquisito, se puede rellenar también, hacer un cordon blue relleno de esto, de quelites, es una delicia, de verdad que esto es una delicia, un amigo, este dominicano me dice, oye, es que aquí en México se comen todo, todos se comen en México, y si, la verdad, todos nos comemos, no desperdiciamos nada, y es que tenemos realmente, somos ricos en la alimentación, somos multimillonarios aquí en México, porque es que, porque tenemos muchas, muchas cosas, este, de hierbas, que son comestibles, y de manera de prepararlas riquísimo, ya, a mí esto me encanta, me encanta, yo cuando me vine a vivir al DF, allá en Toluca, eso se comía mucho, mi abuela, hacía, este, los quelites o fritos, este, en la ollita de barro con cebollita, así como se nos explicaba, con las venas de un chile, este, chilaca o guaquillo, de esos que pican, o de árbol, y nos hacían quesadillitas, las tortillitas a mano, y nos hacían, mi mamá igual, mi mamá hace unas tortas de guauzontle riquísimas, y esto es padrísimo también, porque las tortas de guauzontle, lo que voy a hacer yo, ahorita yo la voy a hacer en un chile, este, chile ancho, chile, la voy a hacer en chile ajo, en un chilito ajo, pero esto lo hacen en mole rojo, se hacen salsa verde, a mí me encantan prepararlas en salsa verde, se hacen en pasilla, en realidad yo siempre las hago, la verdad, en salsa verde y en pasilla, pero hoy se me antojó, tenía en mulato, y tenía, este, chile pasilla y chile, este, ancho, dije voy a hacer una mezcla, le pongo bastante, bastante ajo, y sale un molito, sale un chilito, yo le digo chile, este, chile, chile ajo, porque lleva mucho ajo, miren, se dan cuenta, como quedó la pura hoja, estas son las hojas, repito, del guauzontle, que son quelites, se le llama quelite a las hojas del guauzontle, ahí está, y estas son las varas, esto es lo que hay que tirar, esto se tira, no, no sirve, no, no es utilizable, ¿me entiende?, solamente las hojas, bueno, esto lo van a lavar muy, muy bien, porque tiene mucha tierra, recuerden que está en la milpa, que en la milpa hay mucha, mucha tierra, entonces esto lo van a enjuagar muy, muy bien, y ya que lo enjuagaron muy bien, dejen apagar mi chile, porque ya está, voy a poner mi olla de barro, ok, para que se caliente, y vamos a licuar nuestros chiles, ahí está, con nuestra cebolla, con nuestros cinco ajos, con todo y cáscara, vamos a utilizar el agua, lo poco que sobró del agua, donde estuvo hirviendo cinco minutos, y nuestro cebollín, nuestro rabo de la cebolla, lo vamos a licuar, con tu lado, porque está caliente, y puede botar, ¿entienden? Vamos a ayudarnos con la mitad, de un poco de agua, para licuar, que nos ayude, ahí está, ahí está, ya que está este, licuado nuestro chile, vamos a ponerle aceite, a nuestra olla de barro, un poco de aceite, para que se caliente, recuerden que la olla de barro, ay Dios mío, el chile, ya está picando, siempre tarda en calentarse, siempre hay que hacerlo con tiempo, bueno, adelanto, mientras, para que nuestro video, no nos vaya a durar mucho tiempo, vamos a limpiar aquí, una vez, que ya, está limpio, nuestros guauzomples, nuestros gelintes, que ya lo lavamos muy bien, ¿qué vamos a hacer? vamos a poner una olla, a calentar, le vamos a poner un poco de aceite, y ya que está caliente, vamos a poner aquí, nuestros gelites, que ya están lavados, vamos a poner todos nuestros gelites, más o menos, aproximadamente, fue un kilo de gelites, lo que puse yo a este, a pelar y a limpiar, y a enjuagarlos con el agua, y los vamos a poner en la olla, con tantito aceite, a sofreír, a que se, se dicen ahí, sin agua, solamente con aceite en la olla, sin agua, ¿por qué? porque el gelite, trae el agua, trae su propia agua, y como lo acabamos de enjuagar, de lavarlo muy bien, está humedito, con esa humedad, nos va a servir, para que se pueda coser, nuestros gelites, bueno, eso que tarda, siete minutos, más o menos, ocho minutos, siempre cuidando, que no se nos vaya a pegar, a quemar, o a pegar en la olla, porque no tiene agua, recuerden, se está cociendo, con la misma agua, del gelite, ¿por qué hacemos esto? para aprovechar, toda la propiedad, de la planta, ¿me entienden? toda la propiedad, de las, de las hojas, del gelite, quedan ahí, no la desaprovechamos, si nosotros le echamos agua, entonces, ¿qué quiere decir? que todo se va a ir ahí, a esa agua, que se va a tirar, que no se va a usar, entonces, por eso me gusta, freír siempre, mis hierbas, sin agua, es lo mismo, con las verdoladas, las verdoladas, sin agua, se sofríen, antes de guisarse, para que, para que todos sus minerales, todas sus propiedades, se queden, dentro de la olla, y no las podamos comer, y nos puedan nutrir, ya está caliente esto, ya, ¿qué vamos a hacer? a sofreír, nuestro chile, lo vamos, a colar, vamos a colar, nuestro chile, ahí está, para que salga, nuestra salsa terza, linda, bonita, limpia, ¿me entienden? por eso es que se cuela, por eso me gusta a mí, colar las salsas, no necesitamos, todo esto, del chile, del ajo, la cebolla, todo esto, lo colamos, y vamos a tener, una salsa terza, limpia, ¿se dan cuenta? ahí está, miramos, qué rica, está picocita, está picocita, porque como dejamos la semillita, con todo y semilla, la licuamos, ahí está, vamos a usar este poquito de agua, que tenemos en la taza, que nos ayudó a licuar, que fue la mitad de taza, me sobró tantito, para, poder terminar, de colar, esta porción de salsa, que tenemos aquí, ahí está, ahí está, ahí queda una salsa, limpia, rica, bueno, mientras nuestra salsa, se sazona, miren qué delicia, va a quedar riquísima, ahí nos sobró esta, al rato, vamos a limpiar, vamos a limpiar, ya saben, que no soporto, yo tener todo sucio, mientras, nuestra salsa, nuestro molito, se sazona, vamos a apagarle, a bajarle el fuego, a fuego medio bajo, vamos a salar, nuestra salsa, salamos, sal al gusto, ahí está, nuestro molito, que vamos a hacer, continuamos, tenemos nuestros tres huevos, nuestro queso, nuestro comino, aquí yo ya tengo preparado, nuestros, este, quelites, aquí están ya mis quelites, que ya cocí durante ocho minutos, miren, así queda, así queda nuestros quelites, como no le puse agua, se cocieron en su agua, en su propia agua, que tiene el quelite, pues queda un poco seco, están todavía humeditos, es una delicia, esto es riquísimo, bueno, mientras está nuestro molito, lo vamos a dejar aquí, a que se sazone, unos cinco minutos, quedó muy, muy espeso, vamos a echarle un cuarto de taza de agua, porque quedó espesito, está bien, pero, como se va a sazonar todavía un poco, me gusta que se sazone bien, vamos a dejarle, a ponerle un poquito más de agua, para que, aguante ese, ese espesor, y no se nos esté pegando, y esté hecho ya una pasta, bueno, en fin, continuamos, tenemos nuestros quelites, tenemos nuestros huevos, vamos a romper nuestros huevos, uno, se me fue un pedazo de cascarón, ahí está, uno más, son dos, ahí está, y uno más, son tres, ahí está, tres huevos, que vamos a hacer, con los tres huevos, vamos a batirlos, vamos a batir bien nuestros huevos, ahí están nuestros huevos, batidos, vamos a ver cómo va nuestro, otra vez ya está hirviendo, nuestro molito, nuestro chilito, nuestro chile, macho, le vamos a echar nuestro, comino, ahí está, la, cucharada, cafetera, la mitad de cucharada, cafetera de comino, a nuestro, chile, ajo, a nuestro chile, ajito, ahí está, qué delicia, luego, luego el olor, señores, el olor, es una delicia, ahí está, voy a tapar, al fin está este, está este, bajo el gas, muy bien, no pasa nada, y mientras, ya que tenemos nuestro huevo, vamos a prender nuestro sartén, a calentarlo, mientras, hacemos nuestras plantitas, de guauzotle o de quelites, muy bien, empezamos, vamos a tomar, un puñito, lo vamos a poner en la planta de nuestra mano, tomamos un pedazo de queso, y envolvemos, si vemos que le sobra, que no podemos taparla completamente, agarramos otro poco, y la ponemos en medio, y apretamos, qué va a pasar, vamos a tener un tazón, por si todavía nuestro quelite, nuestro guauzotle, tiene agua, lo vamos a escurrir, porque no queremos que tenga agua, y miren, así es, ahí está, saliéndole su propia agua, que fue con lo que se coció, ¿me entienden?, ahí está, qué vamos a hacer, así nos queda, el tamaño que nosotros querramos, la vamos a meter en el huevo, y la reservamos, otra vez, metemos nuestros quelites en la mano, ponemos nuestro queso, cerramos, si vemos que nos hace falta tapar, tomamos otro poquito, cerramos, y apachurramos, y miren, dale todo el agua, que tiene nuestro quelite, ahí está, el chiste es que esté seca, que no tenga su caldo, su propio caldo, ahí está, ¿qué hacemos?, así está nuestra tortita, la metemos en agua, en agua, en huevito, la bañamos muy bien, la sacamos, reservamos, agarramos otra tortita, otros quelites, en la mano, un trozo de queso, cerramos, nos sobra, nos falta un poco, agarramos otro poco de quelite, y apachurramos, ahí está, le sacamos todo el agua, que pueda tener todavía, nuestro quelite, agua que no le pusimos, agua que es su propia agua, del quelite, ¿me entienden?, ahí está, ahí está, la metemos al huevo, y reservamos, ahí está, vamos a ver, cómo está nuestro sartén, está un poco caliente, vamos a ponerle el aceite, bastantito aceite, les voy a mostrar, así es como van quedando, nuestras tortitas de guauzontle, ya en huevo, y este es el agua, su propia agua, no se ve, miren, esta es su propia agua, que va soltando, a la hora que las vamos, aplastando, ¿se dan cuenta?, miren, bueno, así es, como se van haciendo, las tortitas de guauzontle, agarramos, queso, cerramos, ponemos, nos sobró, apachurramos, quitamos todo, 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 el agua que tiene, ahí está, y qué hacemos, la bañamos de huevo, bien bañada, y, empezamos a freírla, ponen, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, podemos poner un poco de huevito, encima, encima de nuestro, nuestra gordita, si es que no tiene bastantito huevo, ahí está, y ahí la dejamos, aquí se sofría, mientras vamos preparando otra, otro queso, cerramos, nos falta, quitamos exceso de agua, de nuestro quelite, si no está gordita, exceso, exceso, exceso de agua, nos la llevamos al huevo, y freímos, ahí está, bueno, así es como van a ser sus gorditas, dejen checar cómo va mi chile, yo creo que ya está, le vamos a apagar, y vamos a voltear nuestras gorditas, que no se nos vayan a quemar, esto, 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 mmm, que rica, ahí está, secamos nuestra salsa, ya está hirviendo otra vez, como él hervó, vamos a probarla, a ver qué tal está de sal, ahí está nuestro molito, nuestro chile, chile ajo, y le llamo yo, porque tiene bastantito ajo, y está exquisito, riquísimo, pica un poquito, pica un poquito, está muy rico, le pondría yo un poco de sal, vamos a salar un poquito más, porque, porque nuestros quelites no tenían sal, no le echamos sal, ni al huevo, ni a los quelites, entonces, si va a necesitar, un poquito más de sal, nuestro chile, nuestro chile ajo, ahí está, tapamos, esto ya está, eh, nuestro chile ajo, ya está, esta no era la tapadera, de la olla, no sé dónde quedó, pero bueno, ahorita les voy a enseñar, cómo quedan las tortitas, lo padre de esto, yo, por ejemplo, no soporto los capeados, no soporto la harina, no soporto la grasa, no soporto toda esa cosa gordota, que me da asco, no me gusta, entonces, encontré, esta manera de capear, que es solamente con huevo batido, no lleva harina, no lleva este, huevo a punto de turrón, este, la clara a punto de turrón, nada de eso, solamente los huevos batidos, como ustedes vieron, se bate ahí nuestra, se bañan nuestra, nuestro, nuestras tortitas, y no necesitan, que se cape, no se necesita tener, una cosota gordota, ahí de harina, y de huevo, que a mí la verdad, no me gusta, y en fin, ahí está, ahí está, miren qué bonitas, quedan, nuestras tortitas, se las voy a enseñar, nuestras tortitas, de guauzontles, o de quelites, ya vieron, qué lindo, bueno, vamos a emplatar, para que lo vean, qué chulado, ya estamos en el chile, esto no tiene nada de grasa, más que lo que se sufrió, pero es una cosa natural, esto no engorda, son puras hierbas, no hay nada más, qué delicia, ahí está, nuestro mole ya está, nuestro chile, ajo, como le llamo yo, un chile ajo, miren qué delicia, qué rico, muy bien, vamos a limpiarle, y estas son, es un plato muy rendidor, muy, muy rendidor, y estas son, nuestras tortitas, de guauzontle, o de quelites, en chile ajo, háganlas, les va a encantar, es una receta, muy económica, así que, pruébenla, les va a encantar, tortitas de guauzontle, en chile ajo, en chile ajo, el huevo, con lo que se capea, el queso, los guauzontles, los quelites, el líquido, que le sobra, toda esta agüita, es la que se le va cayendo, al quelite, para la hora, que se aprieta, antes de meterla, al huevo, y así nos queda, tortitas de guauzontle, o de quelites, en chile ajo, que se aprieta, 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 Gracias.